primera tonalidad fa mayor voy a utilizar la armonía de sabor a mi pero en ritmo de bossa nova un poco de agua ¡Suscríbete! 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 Ahora, la misma canción. La misma armonía, pero en la tonalidad de Mi. De mi mayor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sabor a mi en tres tonalidades Muchas gracias profesor Para todos